Saludos a todos los compañeros de lucha, estamos precisamente aquí camino al monumento que honra la memoria de nuestros compañeros de lucha, los mártires, Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arribí, que especialmente honramos su memoria en el día de hoy. Es un día histórico en la historia de nuestra patria puertorriqueña. Mi nombre es José Rivera y estoy aquí de visita para participar con esta actividad que se lleva a cabo todos los años en memoria de los mártires que fueron asesinados por los compiches. Detrás de todo esto estuvo los barcelóos junto con la FBI. ¿Qué tú me dices? Antes que nada se me olvidó identificarme. Mi nombre es Joaquín Echevera Rivera, maestro de historia de Puerto Rico. Me honra mucho estar con mi amigo, el compañero Rivera, concejal, defensor de la cultura y la historia puertorriqueña. Nos honra mucho su presencia, su compromiso con nuestro país. Este lugar que acabamos de llegar, estamos ya próximos a llegar. Este lugar, este es un lugar histórico. Estamos hablando del monumento en honor a esos mártires en la lucha por la independencia, Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arribí, acabamos de llegar, nos vamos a desmontar del carro para seguir entonces una breve exposición histórica que vamos a dar. Gracias, gracias. Gracias, mi amigo José Rivera por esta oportunidad que nos da. Estamos en tierra sagrada. Esto es tierra de los mártires de la independencia de Puerto Rico. Y esto, como todo, como decía mi estudiante, todo está enlazado en la fecha más dolorosa, más triste. Yo le llamo al 25 de julio de 1898, la fecha del Villacruzis. Ahí fue que se llevó a cabo el hecho terrible de la invasión norteamericana a nuestra tierra. Aquí los americanos llegaron a sangre y fuego, por Guánica, con 12 buques norteamericanos, con toda clase de cargamentos militares. Y el 12 de mayo, casi dos meses antes, habían bombardeado a San Juan. El primer intento de invasión fue por San Juan, el bombardeo criminal de la ciudad de San Juan. Tuvieron cuatro horas de las cinco de la nueva mañana bombardeando a San Juan. Como no pudieron, por la resistencia que hubo, se fueron por Guánica y allí nos invadieron. Y hoy se cumplen 117 años de esa terrible invasión militar. Han sido 117 años de dominio político, de explotación económica, de persecución política, de tortura, de exilio, de masacres de Río Piedra, de masacres de Ponce, masacres de Utoado, de insurrección nacionalista, crímenes cometidos con personas, sencillamente con el único delito, era amar la libertad de nuestra tierra. 135.000 carpetas. Todavía persiste esa persecución, no ha desaparecido. Todavía tenemos los casos de Oscar López, nuestro querido héroe. Y por qué estamos aquí en el Cerro Maravilla, porque como resultado de todo ese proceso de persecución y hostigamiento, que no ha cesado, sí, alcaldía de hoy, lo que han cambiado más bien son los métodos para tratar de acallar, de destruir lo que no se puede destruir, porque esto es un ideal sagrado por el cual ha luchado la humanidad, que es la independencia. Un 25 de julio, hoy se cumplen 37 años, de uno de los crímenes más infames en la historia de Puerto Rico. Dos jóvenes, en la plenitud de su vida, jóvenes, Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arribía, están aquí, son restos, los restos de ellos, las cenizas están aquí, por eso este humilde monumento, que honra su memoria, fueron asesinados vilmente aquí, aquí mismo en esta área, por la policía colonial de Puerto Rico, siguiendo un plan, porque esto fue premeditado, fue un entrampamiento. Estos jóvenes que llegaron aquí, solamente tenían agenda a tomar posesión de una emisora. Había una torre aquí, y esa torre tenía acceso a una emisora radial, y ellos querían aprovechar ese momento histórico del 25 de julio para condenar el sistema colonial de Puerto Rico. Lo que tenían en mente, no era otra cosa que un acto legítimo de desobediencia civil para dar a conocer a Puerto Rico y al mundo entero la condición colonial de Puerto Rico. Ya el gobierno colonial lo sabía. Habían trazado un plan de entrampamiento, había un agente de nombre Alejandro Manavé que se hizo pasar por uno de los de ellos. Se ganó la confianza de aquellos jóvenes, idealistas, en el sentido positivo de la palabra, luchadores, independentistas, y le trazaron un plan y lo siguieron de cerca, de Río Piedra, de la Universidad de Puerto Rico, y los trajeron aquí, y aquí decenas de policías con armas largas, sin ninguna consideración en la forma, con un acto de crueldad, le dieron muerte. Estos son héroes, son ejemplos de lucha, de sacrificio, y eso es lo que venimos a honrar los independentistas, y no solamente los independentistas, los hombres que se llaman seres humanos, que tienen conciencia, que son cristianos, todos deberían venir aquí a honrar la memoria de estos jóvenes. Pero no solamente eso, nosotros, yo formo parte de una organización que organiza la actividad, se llama la Coordinadora del Cerro de los Mártires, cada 25 de julio, no solamente venimos a honrar la memoria de Carlos Soto Arribi y Arnaldo Darío Rosado, sino de todos los héroes y mártires que ha tenido Puerto Rico a través de la historia. Estamos hablando de Aguaybaná el Bravo, que fue el primer héroe de la independencia de Puerto Rico, y a través de los años, todos los que han luchado, se han sacrificado por la lucha por la independencia, desde Ramón Emeterio Betance, Osto, Ruiz Belvi, José de Diego en el siglo XX, Pedro Alviso Campos, Gilberto Concepción de Gras, María Ibrá, Filiberto, nuestro héroe Filiberto, asesinado por el FBI, y la lista es interminable. Resumiendo, el 25 de julio es una fecha histórica terrible en la historia de Puerto Rico. 117 años de invasión militar, de explotación, de persecución, de abuso contra el movimiento patriótico puertorriqueño, de americanización, de explotación económica, pero lo grande es que a pesar de esos 117 años contra el movimiento patriótico puertorriqueño, no han podido doblegarnos. Aquí hay un movimiento independentista que mantiene viva, viva la esperanza, la fe, un espíritu de lucha, y como yo siempre digo, y con esto termino, la forma, la única forma digna de honrar a todos los héroes y mártires en la lucha por la independencia, incluyendo a Filiberto Ojeda, incluyendo a Oscar López, es trabajar día a día en todas las formas, Javier y por haber, no hay excusa, todo el mundo puede hacer su trabajo con el amigo, con el vecino, hablándole, erradicando, liberando los miedos y los temores que se han inculcado sobre la libertad de Puerto Rico. Esa es la única forma, luchar abiertamente, con honra, con honor, por el mismo ideal que ellos ofrendaron su vida, la independencia de Puerto Rico. Viva Puerto Rico libre. Muchas gracias, compañeros. Joaquín Chévere Rivera, maestro de historia de Puerto Rico y sobre todo independentista, a honra cabal, como decían mis estudiantes, ser independentista es un honor, es una honra, porque está peleando y luchando por un ideal que ha acompañado las luchas de toda la humanidad y gracias al Papa también desde aquí, el Papa Francisco con esos mensajes de esperanza y de fe que el Padre Pedro y el compadre Rubén Berrío hoy también nos han metido por dentro. Muchas gracias, mi amigo Rivera, por esta oportunidad que nos ha dado. Si vamos ahora caminando la parte de abajo a escuchar el mensaje que nos va a ofrecer nuestro compañero y hermano de lucha, Rubén Berrío Martínez. Pues vamos para allá. que dice a Rubén Berrío Martínez, la nación puertorriqueña agradece tu entrega, lucha y perseverancia a favor de la liberación de nuestra patria. 25 de julio de 2015, coordinadora al cerro de los mártires. Y ahora con ustedes, nos benvenido. Buenas tardes, buenos días, compañeras, compañeras. ustedes conocen el producto significado del día de hoy. Primero, conmemoramos, recorramos que por allá, cerca, Urbánica, la Marina de los Estados Unidos que invadió Puerto Rico un 25 de julio de 1898. También conmemoramos en el día de hoy el martirio de dos jóvenes puertorriqueños que ofrendaron su vida en aras de la libertad de nuestra patria. Por lo tanto, este día reviste para nosotros los independentistas un significado muy profundo y debemos utilizarlo para reflexionar un poco sobre nuestra lucha, sobre lo mucho que se ha hecho y sobre lo mucho más que queda por hacer. Yo quiero aprovechar estas palabras que tienen el día de hoy para hablarles a los presentes, particularmente a los más jóvenes, del significado profundo histórico de nuestra lucha y de lo mucho que queda por delante. Desde el día en que entraron a Puerto Rico las tropas norteamericanas hasta el día de hoy pasando por el martirologio de los compañeros aquí en el Cerro Maravilla, los atropellos, las traiciones, las claudicaciones, la persecución y hostigamiento del independentismo ha sido constante. Muchas veces he dicho y repito hoy que el milagro en Puerto Rico no es que todavía no seamos independientes. El milagro verdadero es que quede un pueblo de pie, una nacionalidad entera, parte de la gran nacionalidad latinoamericana. Ese es el milagro político. La perseverancia de este pueblo y su orgullo en sentirse norte-riqueño, caribeño, latinoamericano. No ha sido fácil esa lucha. Si nosotros fuéramos un pueblo aislado en medio del mar Caribe o del océano, nuestro destino estaría en entredicho. Pero nosotros no somos un pueblo aislado. Nosotros somos parte de la gran nacionalidad latinoamericana y por donde va uno de nosotros vamos todos. Eso es así desde el momento en que comenzó la lucha por la liberación de la América Latina y el Caribe. Es decir, desde el tiempo del libertador Simón Bolívar. Bolívar estaba en los planes libertarios, tenía a Puerto Rico en sus planes libertarios. Pero desafortunadamente la posición geográfica de Cuba y de Puerto Rico como bastión de control español en nuestra América hacía de estas dos siglas, Cuba y Puerto Rico, un fortín del imperio español. Y después que libertaron a toda la América del Sur, América Central y México, las tropas estaban empiladas para venir a Puerto Rico. Así contas de varios documentos del propio libertador Simón Bolívar. Pero no pudo hacerse la independencia de Puerto Rico y de Cuba en el 1830 cuando culminó la independencia de todo el continente latinoamericano y caribeño. y caribeño. Y ahí nos quedamos prácticamente solos los cubanos y los puertorriqueños y se engarzaron nuestras dos luchas. La lucha de Cuba y Puerto Rico por su independencia. La nueva república latinoamericana y caribeña era muy débile y estaba muy sometida al imperio que había sustituido al imperio español. Es decir, al imperio americano en la parte norte de Sudamérica y al imperio inglés en la parte sur de la América. Y esos países apenas en sus comienzos débiles no pudieron unir sus esfuerzos a los independentistas cubanos y puertorriqueños para hacer de nuestras dos patrias patrias libres. Así transcurrió el siglo XIX con Cuba y Puerto Rico todavía bajo el coloniaje y nuestros hermanos tratando de independizarse de verdad. Ahí surgieron las figuras insignes de Betáncer, de Hostos, de José Martín y la lucha de los tres y del resto de los patriotas cubanos y puertorriqueños siempre iban unidas. Siempre iban de comida. Quien mejor lo dijo fue José Martín en 1892 cuando se fundó el Partido Revolucionario de Cuba que aunque se llamaba Partido Revolucionario de Cuba y el artículo uno de su base constitutiva decía este partido se establece para luchar por la independencia de Cuba y para auxiliar la independencia de Puerto Rico del artículo del artículo uno del partido que fundó José Martín porque José Martín igual que Betáncer igual que Bolívar sabía que la América Latina no sería verdaderamente libre mientras Puerto Rico y Cuba ocurren Colombia también lo dijo muy bien Martín en el fiel de la balanza continental están las antiguas Cuba y Puerto Rico si esclavas serán mero fortín de la nueva Roma americana es decir de los Estados Unidos si libres serán la garantía de la independencia de toda la América y decía proféticamente porque no son dos islas las que vamos a liberar es un continente el que vamos a equilibrar desafortunadamente cuando el imperio español estaba prácticamente vencido en los campos de Cuba con soldados cubanos y puertorriqueños intervino el nuevo y naciente imperio disfrazado de libertad y democracia en la guerra hispanoamericana del 1898 los jóvenes estarán preguntando por qué Rubén está en el siglo XIX todavía porque si no entendemos el siglo XIX y el XX no entendemos lo que tenemos que hacer ahora bien intervinieron las tropas norteamericanas en Cuba y frustraron la independencia de Cuba y le impusieron lo que se llama la enmienda Plat que era el derecho de los Estados Unidos de intervenir cuando quisieran en Cuba convirtieron a Cuba en una semicolonia después que cientos de miles de cubanos habían muerto junto a miles de puertorriqueños por la libertad de Cuba y Puerto Rico y en Puerto Rico invadieron por Guadal y se quedaron por nuestra isla sin consultar a nadie sin elecciones sin consultas sin democracia se quedaron por nuestra patria como una colonia y están aquí todavía 117 años después esa semicolonia que fue Cuba no pudo ayudar mucho en la independencia de Puerto Rico se frustró el pensamiento de Martí y de Betáncez pero los tiempos cambian y en el 1930 surgió aquí en Puerto Rico una figura que reivindicó las banderas de Betáncez de Martí de Bolívar y surgió en Nicaragua de donde yo apenas acabo de llegar en la madrugada de hoy otra figura que también reivindicó las banderas de Bolívar y de Martí allá surgió el héroe nicaragüense en el 1903 Augusto Sandino y aquí surgió el hombre de calibre continental igual que Sandino don Pedro Albino y esos dos herederos de los libertadores le dieron cátedra al continente entero cuando otros estaban arrodillados frente al imperio ellos se levantaron uno en Nicaragua el otro en Puerto Rico la victoria no fue inmediata Sandino fue traicionado las tropas norteamericanas llegaron a Nicaragua y se instauró allí la dictadura de Somoza eso fue en el 1934 fíjense ustedes de las coordinancias históricas estamos hablando de una sola patria asunto curioso que le recordaba yo a los nicaragüenses y al presidente de Nicaragua hace apenas morrían y se lo digo a ustedes hermanos es que uno de los encargados mayores de la estrategia para matar a Sandino en Nicaragua era el hijo de un banquero norteamericano de apellido Rick era el coronel Rick y allí se combinó con los Somoza y asesinaron a Sandino cuyo cuerpo todavía no se encuentra porque desapareció después Rick vino a Puerto Rico a hacer el mismo trabajo sucio con don Pedro Aldizu lo que es la historia y lo que es la vida no se ha escrito esta historia pero obviamente don Pedro trabaja de consciente de ese hecho aquí en Puerto Rico al asesino de Sandino lo ajusticiaron dos nacionalistas en nombre de la dignidad y el honor de la América de Chile nuestras luchas están encasadas desde los principios del siglo XIX hasta el día de hoy la dictadura de Somoza duró hasta el otro día hasta el 1938 hasta el 1939 en Puerto Rico hay por qué recordar que ustedes lo conocen la historia de don Pedro el discurso y el nacionalismo que fue sepultado en las cárceles del imperio en 1937 se le dejaba salir un rato por 10 se le encarcelaban y para que no dijeran que murió en la cárcel lo dejaron salir apenas unos días antes de su muerte ¿vieron? don Pedro fue un martín que estuvo en la cárcel más de dos décadas junto a un grupo de nacionalistas que se ha de paso uno de los cuales está caminando a entrar y con él nombro a todos los otros patriotas de la década del 30 y del 50 padeció Cárden está hoy aquí de pie el compañero Heriberto Marín pero que sucede que la historia de la liberación no se acaba con la muerte de Sandino fue el caseramiento de Don Pedro en el 1959 surge reivindicando la bandera de libertad y de independencia de Cuba la revolución cubana en el 1954 y esa revolución cubana no porque se lo dijera de otro continente sino que era parte integral del espíritu de la revolución cubana el comandante Fidel Castro dejó su primera sangre sobre las dos ervas de La Habana protestando en el 1950 por el consenso el caseramiento de Don Pedro en el disco la revolución cubana tomó la bandera de Puerto Rico y empezó a presionar a nivel internacional ¿bien? luego nuestros hermanos y amigos sandinistas después de 25 o 30 años de lucha se llamaban sandinistas en honor a un grupo sandinista retomaron cuando llegaron al poder en el 1979 esa lucha por la independencia de Puerto Rico también inspirado por Sandino inspirado por Bolívar por Martín por Don Pedro de Mitzurrán yo recuerdo haber llegado a Nicaragua dos días después del triunfo de la revolución en el 1979 cuando se abrió la escotilla del avión todavía olía a pólvora en el aire y allí estaba recibiéndome alguien que después algunos de ustedes estuvieron con su familia desfilando en Guánica en el año de 1998 que hoy está en el más allá por nosotros acompañándonos que es un amigo insobornable de la independencia del comandante del comandante Tomás Borges aquí en Cristo con honor hoy aquí en el Salvador estaba el compañero Daniel Ortega la joven que tomaron y ambos tomaron la bandera de la lucha por la independencia de Puerto Rico porque sabían que hasta que Puerto Rico sea libre la América Latina no sea libre tampoco lo que sucedió el otro día que se llamó de Costa Rica cuando el presidente de Nicaragua mi buen amigo y compañero Daniel Ortega dicho sea y le mando a todos ustedes yo le dije que venía un saludo a mi esposa de Puerto Rico nuestro compañero Daniel Ortega me cedió la palabra para que me dirigiera los presidentes de todas las naciones caribeñas y latinoamericanas y lo hizo porque esa era una obligación que tenía desde siempre y lo hizo no por una gentileza conmigo sino por una solididad plena con la independencia de Puerto Rico y la mantiene y la mantiene poco a poco luego de la revolución cubana y la revolución santinista fuimos abriendo los espacios en toda la América Latina y hoy en día la CERAC que es la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños aprobó en sus resoluciones de La Habana y de San José por unanimidad el apoyo a la independencia de Puerto Rico y le dio a su directiva un mandato de que hiciera todas las gestiones a nombre de la América Latina y el caribe para impulsar la independencia de Puerto Rico y presionar a los Estados Unidos para que acepte la voluntad de colonizadora de nuestro pueblo Es decir, estamos en el 2015, en una época totalmente diferente. Nuestros hermanos latinoamericanos están como un solo hombre y una sola mujer a favor de nuestra independencia. Tenemos la solidaridad como no la habíamos tenido nunca antes. Y no quedan ya colonias en el mundo, la única gran colonia es Puerto Rico. Nunca antes en la historia había habido momentos de comportamiento para nuestra libertad. Como este momento. Y yo quiero que todos ustedes estén conscientes. Hubo actos sublimes de heroísmo en los 30, en los 50, en los 60. Martirios como el de Cerro Maravilla. Pero desgraciadamente la situación internacional no era la propicia. Hoy la situación internacional es la propicia. Y les recuerdo a ustedes que los imperios retroceden de la colonia. Cuando la presión internacional, la presión interna en la colonia y la presión en el propio imperio no les deja otra salida. Esa es la forma en que los imperios se retiran de las colonias. Hay un folletito que se está distribuyendo por ahí, dámelo acá, para leerle lo que dijo don Pedro en mi su campo. Dijo don Pedro sobre esta materia. La solidaridad, esto es en el 1934, la solidaridad iberoamericana exige que cesen toda injerencia allá en que en las Antillas. Para restaurar el equilibrio continental y asegurar la independencia de todas las naciones colombinas. Dentro de esa suprema necesidad es imprescindible nuestra independencia. Nuestra causa es la causa continental. Como profeta se adelantó a su tiempo. Igual que en la Antilla. Pero su tiempo está llegando. Y a nosotros, todos los que estamos aquí, que no podemos ni atarle las botas, los afatos, a estos patriotas, nos toca el privilegio de correr este último tramo de la carrera hacia nuestra liberación. La cuestión es hacerlo lo más efectivamente posible, lo más rápidamente posible. Porque nuestra patria se nos está desmoronando en las manos como si fuera un terror seco. Ya nuestro pueblo repudió hasta electoralmente la colonia. Ya la colonia quebró y está en las primeras páginas de los periódicos en todo el mundo. Mientras en Panamá y en Nicaragua crecen al 4, 5, 6 por ciento, o en la República Dominicana, en Puerto Rico nuestra economía se ha encogido desde 2006 el 14 por ciento. Imagínense si somos colonia que no nos dejan ni declararnos en quiebra, que ese es el... Tan colonia es este país que ni en quiebra se pueden declarar las empresas públicas de los municipios de Puerto Rico. Esto está en las primeras páginas en el mundo entero. Ya Puerto Rico no solamente es la última colonia que queda en el mundo, sino que es una vergüenza internacional para los Estados Unidos mismos. Ese es el momento actual. Falta un gran empujón. A nivel internacional lo estamos dando. Falta un gran empujón desde aquí de Puerto Rico. Ya en día que vimos un empujón fundamental. Los americanos llegaron aquí porque querían a Puerto Rico como portín para controlar a la América Latina. Pero los puertorriqueños, los viquenses, y en esto nos unimos fuera de líneas de partido, le dimos una estocada mortal a la posición estratégica y militar norteamericana en Puerto Rico. ¿Saben lo que significa y lo que nos agradecen los hermanos latinoamericanos? Que este pueblo, después de 500 años de colonialismo, de ciento y pico de años, bajo el imperio de los Estados Unidos, se haya puesto de pie y haya puesto de rodillas a la marina del imperio más poderoso del mundo. Eso es un privilegio para nosotros y para toda la América Latina. Ya todos los armados galísticos y de misiles. Es imposible que de Puerto Rico se defiendan ni el canal de Panamá ni nada más. Por eso se fueron. Se fueron. Si no nos llegamos a empujar, se quedan 100 años más. Todavía están en Guendana. Pero se fueron porque en verdad vieron la realidad y se dieron cuenta que el problema político era demasiado grande y que ya no era necesario ese tipo de base como el que existía en Puerto Rico. Es decir, que la razón gubernamental por la cual llegaron ya ha desaparecido. La otra razón que era dar a Puerto Rico como ejemplo de la vitrina de la democracia, imagínense ustedes, y de la prosperidad, se le ha volcado y está en el sentido contrario. Puerto Rico es el ejemplo de todo lo que un país no debe hacer. Estamos hipotecados por estas y por futuras generaciones. El otro día, el ministro de Finanzas de Alemania le propuso medio en broma y medio en serio al ministro de Finanzas de Estados Unidos cambiarle a Grecia por Puerto Rico. Imagínense ustedes a dónde ha llegado ellos. O sea que esto quebró políticamente, esto quebró económicamente, esto es una vergüenza para los Estados Unidos, para la América Latina y por supuesto una vergüenza para nosotros los puertueños, que por lo menos ya lo sacamos de vieje y por lo menos en las urnas ya le dijimos que se fueran con el 54% de los puertorriqueños. La pregunta grande ahora es cómo aprovechamos esta oportunidad para hacer la independencia y la realidad lo antes posible. Antes que se desfueble el país, ya hay más gente fuera que dentro. Algunas de nuestras gentes más productivas se están yendo del país. Nos estamos quedando sin gente. No solamente estamos en quiebra política y económica, en quiebra moral. La pregunta es cómo hacemos para acelerar este proceso. Y ahí es que quiero luego, en el todo, en estos tratamientos, explicarles un poquito a ustedes cuál es la visión que tengo yo por lo menos y el partido que presido de este proceso. Aquí distintas personas buenas que tienen distintas ideas de cómo ir a hacer adelante en el proceso y hay que respetarlos a todos, sin duda alguna. Lo importante es que cada uno trabaje por la independencia de Puerto Rico y nadie pretende imponerle a otro la forma de luchar por la independencia de Puerto Rico. ¿Cuál es la visión que tenemos nosotros? Es sencilla. Ya en Puerto Rico hay una situación colonial inaguantable para el imperio y para nosotros. La cuestión es cómo le convertimos esa situación colonial inaguantable en una crisis política a los Estados Unidos que no le deje más alternativas que expresar el proceso de colonización junto con el pueblo puertorriqueño. Esa es la pregunta. ¿Cómo le creamos esa crisis política a los Estados Unidos? Obviamente, pues ellos tienen aquí el mantengo. Las ayudas aquí y allá para tratar de solventarse aquí. Y tienen la válvula de escape del exilio para mantener las cosas. La pregunta es, ¿en esa situación qué hacemos los puertorriqueños para crearles esta crisis política a los Estados Unidos? Alguien dirá, ¿y cómo se crean las crisis políticas? Vamos a poner el ejemplo de Vayaque. En Vayaque no había problemas, supuestamente, nada más de los vigencias. Y poco a poco fuimos aglutinando fuerzas hasta que le creamos una crisis política al invento de Estados Unidos internacionalmente en Estados Unidos y no le quedó más remedio que irse de Vayaque. Así de sencillo fue él. En Vayaque había el 3, 4, 5% de independentistas antes de las impulsiones de 1999. Cuando se hizo el plebiscito, Vayaque, el voto, si no, el 70% votó a favor de cada manera. Seguro, porque la gente se reprende como se le presenten las cosas, contestan las cosas. Bien, es decir, que igual que le creamos una crisis política en Vayaque, le creemos, tenemos que crear una crisis política en Puerto Rico. Ya internacionalmente se la tenemos montada. Ya la América Latina está unánime. Bien, ya está unánime. Y pronto se la vamos a crear más grande a nivel de las naciones únicas cuando la América Latina entera cumple el mandato y empuje lo de Puerto Rico a la Asamblea General, que será hoy, mañana o pasado, pero que será por otro bien. Y obviamente no doy detalles, porque esto es como la conversación que tuvo en Costa Rica. Eso se hace y después se dice, porque las cosas se hacen antes que decirse bien. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros aquí en Puerto Rico? Ya internacionalmente estamos haciendo. Para crear la exactitud. Pues miren, lo primero que hay que hacer es fortalecer el independiente. Si usted pertenece a una organización, tenga cinco miembros, tenga cinco mil o tenga diez mil, eso no importa. Fortalezca a su organización. Eche para adelante. Bien. No sea obstáculo nunca. Con otro, el que cree en ir a las elecciones, como creo que cree que la inmensa mayoría de los independentinos, pues que vaya a las elecciones, nada más faltaba que fuera a votar por un partido colonialista o un partido civilista, el independiente que vaya a las elecciones tiene que votar por el partido de la independencia que se supone que va a las elecciones. Y otra gente cree en otro tipo de lucha, porque a esa lucha no hay ningún problema, por el contrario, se complementan las luchas. Bien. Y las elecciones están en año y medio, y ya para venir no hay que tener los candidatos completos, y hay que hacer una campaña extensa. Este es el mejor momento para hacer la campaña. Ustedes han visto alguna vez a dos partidos más desacreditados que el liderato popular y PNP en Puerto Rico. Ustedes dan hasta ganas de reír ya. El descrédito del liderato de esos partidos es enorme en todo Puerto Rico. Hay muchísima gente que jamás miró para el lado de acá, que está empezando a mirar para el lado de acá, aún sin ser independentista todavía. Hay que fortalecer las estructuras organizativas del independentismo. Bien, vuelvo a repetirle, el que tenga la organización X, que fortalezca las estructuras X. Y los pipíos los fortalecemos, las estructuras del partido y de la política. Todos estamos en una lucha al que nos metimos. Dicho eso, ¿qué va a pasar en las próximas elecciones? Pues miren, ya va a venir por ahí, no me sorprendería que hoy mismo, alguien a confundir nuevamente. Después de renegarle a la asamblea de estatus, ahora están empezando a hablar de lo que ellos llaman una asamblea constitucional de estatus. Los independentistas no creemos en una asamblea constitucional de la constitución colonial, creemos en una asamblea de estatus para liberar a pueblos. Bien, y esa asamblea de estatus tiene que ser las alternativas, entre alternativas descolonizadoras, que acepte la ONU. ¿Cómo uno va a invitar a esa fiesta, a ese baile, que sería mundial además de nacional, de la liberación de Puerto Rico, y poner como una de las alternativas a la colonia, que es el problema, ¿cómo usted va a curar un cáncer por un cáncer? Eso es imposible. Por lo tanto, le apierto desde aquí, a la oliva del Partido Popular, que ni se preocupe con un engaño de asamblea constitucional de estatus con hereda colonial como una de las alternativas, y mucho menos prometerlo para después de las elecciones, ¿quién se lo va a creer cuando vayamos a esa promesa 50 veces? Es decir, no se preocupen, en una porqueriza como esa, que tenga como alternativa, la alternativa descolonizadora para remachar la colonia, el independentismo va a pararse de pie, y le va a decir a este pueblo que no acuda a remejante barbaridad, porque la colonia no puede ser una alternativa para la descolonización. Bien, que quede claro eso desde el día de hoy, aquí. Pero, prometerán algo, ellos se van a estar prometiendo, muy dependiendo, ya me ganan, cualquier promesa que venga de parte del liderazgo del Partido Popular, es una promesa factura, como todas las que han hecho. Alguien dirá, bueno, pero ¿y si gana el otro partido de las elecciones? Bueno, si gana el otro partido de las elecciones, ellos dicen que va a ser un plebiscito, está ir así o no, que lo hagan, nosotros diremos lo que vamos a hacer, cuando ven en ese momento, me recuerda a mí el PNP, el IGRAM, a los niños que juegan baloncesto, que son bastante flojos, jugando, que cuando van por media cancha, los del otro equipo les dicen, tírala de ahí, que veas que tú eres bueno. Miren, eso de la estadidad, para Puerto Rico, lo vengo diciendo desde el 1980, es un fantasma. Y no lo digo, dame esto otra vez, para citar a los dos perros. La estadidad, para Puerto Rico, es un fantasma, ya no es sencillamente, porque esto es una nacionalidad. Y los americanos no se ahondan, y ningún fíbaro se echó a mal pecho. Y Puerto Rico sería, el Estado que tendría, junto con los tres legisladores de allá, más votos, que 30 estados de la Unión Americana, en el Congreso de los Estados Unidos. Además, por ser el más pobre, por la mitad, sería el que más recibiría, de fondos federales, en más cupones y más cupones, que eso es lo que prometen los estadistas. Más cupones y más cupones, y el que menos aportaría, porque no hay ingresos para aportar. Entonces, alguien me quiere dar alguna razón, por lo cual, los americanos, verán por su interés, vayan a respaldar la independencia, la estadidad para los Estados Unidos. Olviden ustedes de eso, yo creo que hasta los populares, y los mismos PNP, saben eso. Lo que pasa es que van a dejar el excedente, para quedarse con el presupuesto. Pero miren, eso de la estadidad, olviden ustedes de los PNP de Colombia. Y aquí lo que hay que llegar, como dijo don Pedro Alviso Campo, desde el 30, es a la suprema definición, que este pueblo se plantee, si quiere ser dueño de su propio destino, o entregarse a un país extranjero. Y yo les aseguro que en este momento, este pueblo va a decir, aquí mandamos nosotros. A mí lo que me preocupa, es la fortaleza del independentismo, luego de esas elecciones. Porque en la medida en que nosotros estemos más fuertes, los que vamos a las elecciones, y los que no van a las elecciones, en la medida en que tengamos mayor fortaleza, más podemos empujar ese proceso, en las Naciones Unidas, en Estados Unidos, y entonces los norteamericanos, a través de lo que nosotros proponemos fue una asamblea de estatus de verdad, donde los estadistas elijan sus delegados, los que creen en esa cuestión, que le llaman el libro de la acción, elijan sus delegados, y los independistas elijan a los nuestros, y enfrentemos a los americanos para que nos contesten, entonces los americanos tienen que hacer una oferta. Ustedes saben que la oferta no va a ser de estadidad. Ustedes lo saben, todo el mundo lo sabe, sino que van a decir por primera vez la verdad con respecto a la independencia. Van a decir que la independencia va a llegar a Puerto Rico y los puertorriqueños optar por ella con un proceso de transición para verificios de ambos países y de los intereses de ambos países. Y el que nos va a ayudar en este parque son nuestros hermanos latinoamericanos. Le pregunto yo a ustedes, si los americanos están hablando con los cubanos después de más de medio siglo de tiro limpio y de abuso en contra de Cuba, ¿por qué no habrían de hablar con los puertorriqueños? Los americanos no van a extender su frontera hacia el Caribe porque no se lo va a permitir la América Latina. ¿Bien? Y los americanos saben que el propósito de su gestión con Cuba es tener buenas relaciones con toda la América Latina. Y también ya están empezando a comprender que la independencia de Puerto Rico es necesaria para tener esas buenas relaciones con toda la América Latina porque nosotros no somos un islote aislado. Nosotros también somos mexicanos y chilenos y argentinos y colombianos y cubanos y dominicanos y brasileños y toda la América Latina. ¡Por qué no hay nada! Y los Estados Unidos quiere optar. Es una relación saludable. Están los chinos gerando en un lado y los grupos de votos que lo que quieren es un comercio mayor. Los americanos tienen que arreglarse y por eso se han arreglado con los cubanos. No es porque sean buenos. Es porque les conviene sentarse a mar con los cubanos. Les conviene económicamente con los recursos naturales, por todas las riquezas, porque quieren comercial con nuestro continente del cual nosotros somos parte. Eso es lo que está sucediendo. Por eso hay una embajada cubana ya allá en Washington y una embajada americana ya en La Habana. si lo hacen con los cubanos. ¿Qué ustedes creen? Que no lo van a hacer con los puertorriqueños. Particularmente cuando ese matrimonio de estadidad para ellos es inconcebible. ¡Inconcebible! Porque si lo tragan van a tener una indigestión por los siglos venideros por nosotros y por la América Latina y eso no lo quieren ellos. Esta es la historia que se ha podido agarrar de forma breve en el día de hoy. A donde la lleva es a darnos cuenta de la importancia del hoy. Del hoy. Olvídense, miren, aquí estamos en ese sentido como están los cubanos, como están los nicaragüenses. Aquí mártires, fieros, tenemos para prestar. Para prestar. Y hay que estar dispuestos siempre. A todos, la madre. Pero es para prestar. Ahora lo que necesitamos no es no es el gesto heroico, gracioso o el discurso grande de una tristeza. No. Lo que necesitamos es el trabajo pequeño de cada uno de los independentistas puertorriqueños para convencer al primo y al hermano y al papá y a la mamá y al amigo popular o PNP que sabe que todo no da más, que está buscando una salida, que no quiere ser americano, que quiere ser puertorriqueño, pero que le ha pedido miedo por siglos y siglos y siglos con su propia libertad. Y el miedo se quita con la confianza que usted tiene que ir con gentileza, con generosidad, con el mejor candidato posible en cada pueblo que vea usted en las elecciones de un partido independentista. Buscar uno por uno a los puertorriqueños. Aquí somos muchos, muchas decenas de miles los que somos independentistas y todavía no los hemos manifestado. Vamos a tratar de hacer ese cúmulo de esfuerzos de aquí al día de las elecciones y mucho más allá de las elecciones porque internacionalmente las señales están claras. Los Estados Unidos, igual que se sentó con Cuba, está loco por sentencia a hablar con nosotros porque les conviene, no porque es tan bueno, porque les conviene con las generaciones, con Puerto Rico, con la América Latina, porque esta colonia quiebra y es un bochorno. Así es que piensen los héroes de los que murieron desde el día de la invasión y desde antes de los que murieron aquí en Maravilla, denles las gracias, pónrenlo, pero ustedes o nosotros los que no hemos dado esa muestra de valor tan grande, vamos a dar una muestra de valor tan grande al final con la de esos héroes y es el trabajo pequeño a la sombra y que no recibe a hablar y es el que yo quiero que cada uno de ustedes haga la fiel y acá adelante. La madura la fruta, lo que hay que ir a recogerla, este es el momento oportuno, la América Latina sabe que tan libre será la América Latina como libre sea Puerto Rico y los puertorriqueños saben que nosotros queremos ser puertorriqueños y queremos andar en nuestra propia tierra y por lo que lo vamos a hacer. ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que viva! Despierta, borinqueño que ha entrado a ser secreto despierta de ese sueño que es hora de luchar a ese llamar patriótico no arde tu corazón Adolfo. Ansiosa, ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Gracias por ver el video.